Hola que tal a todos, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotruck Simulator 2 Nuevamente amigos vamos a estar en el mapa de Colombia realizado por John Deag Hoy tenemos este bus articulado amigos que presta el servicio de Transmilenio Este servicio es público amigos en Bogotá, aquí lo tenemos de color rojo con amarillo Esto es muy popular amigos, estos buses por lo general siempre van repletos Inclusive pues siempre hay muchos problemas cuanto a eso en Bogotá Aquí en Bogotá no porque yo no soy de allá amigos, yo no soy de allá en Bogotá Siempre hay problemas por eso, es un bus Mercedes Benz Vamos a ir al interior para que ustedes lo puedan observar, veanlo Está bastante bien desarrolladito inclusive vean, podemos cerrar y abrir las puertas Eso es bastante agradable también Por aquí pues tenemos un espejo y los pasajeros que como les digo esto no obviamente no es real Amigos estos buses siempre van llenos y que no le cabe una sola persona Vean eso van hasta personas de pie y toda la cosa Por aquí pues tenemos el espejo retrovisor, por acá otro, un ventilador Por acá los tacómetros, perfecto verdad Está bastante bien este carrito, este bus articulado está bastante, bastante bueno Así que pues vengan amigos, vamos a ver la ruta del día de hoy Vamos a ir desde el Cerro de Guadalupe hasta la ciudad de Bogotá Vengan, yo sé que este bus no pasa por estos lados amigos Pero pues... Pero pues que, a dónde, pero si no sé a dónde llegar Entonces lleguemos aquí, vale Ahí vemos, ahí vemos entonces a dónde llegamos Pero la idea es transitar obviamente en Bogotá Así que amigos, sin más decir, vamos a encender el motor Ahí lo tienen, escúchenlo Amigos, este skin fue desarrollado por Sid Zenon Acá abajo en la descripción del video Esperen que esos son aviones que van pasando por encima en este momento Acá abajo en la descripción del video Les dejo el link del canal de él Vean amigos, entonces para arrancar Cerramos las puertas Y ahora sí nos podemos ir Ahora sí nos podemos ir amigos Ya escuchan el sonido de los aviones Se escucha claritico amigos Se escucha perfectamente bien Para que vayan y pues se pasen por el canal de él amigos Él siempre desarrolla estos skins Y pues el bus también me lo pasó él Pero obviamente no fue desarrollado por él amigos Veo que fue como desarrollado por un brasileño o algo así Porque por aquí tiene como Inclusive, vean, allá tiene ese letrero escrito en portugués Iba a decir en brasileño, claro En portugués amigos, allá lo tiene escrito Entonces sí, creo que fue desarrollado por un brasileño Y le quedó perfecto Le quedó perfecto este bus articulado Y yo creo que por acá, por estas calles No debe transitar por ser tan angosto Esta cosa 1600, 1700 revoluciones Ahí vamos Cerro de Guadalupe Parada solicitada Tenemos un letrero por allá arriba Ahí, véanlo amigos Hasta freno de motor trae Freno de motor trae Todas las luces perfectas Plumillas ¿Qué tal están las plumillas? Se cierra la ventanilla Cuando Cuando encendemos la plumilla Oiga, pero está bien agradable este carro Cuando recién lo vi Yo dije, no, pues No creo que sea tan genial el interior ¡Ay! ¡Pues madre! ¡Uy! Tremendo susto el que me pegué amigos Ya me estaba pegando muchísimo Hacia la derecha Estaba pegando muchísimo Y vamos a escuchar el motor Ya ven amigos Acá en el tablero Tenemos Vean Ese es el del freno de De motor Ahí se enciende esa cosita Roja Cuando lo encendemos Si tenemos que invadir un poquito La línea blanca Vamos a encender este espejo Para que ustedes puedan observar ¿Qué tal vamos pasando? Y obviamente Para yo también observarlo amigos Porque estar cambiando así de cámara Me desconcentraría demasiado De acá De la parte interior De la parte del frente ¡Élalo! ¡Élalo! Ya ven Ya ven Toca hacer la maniobra Con muchísimo cuidado Oiga amigos Pero tengo que buscar el terminal Estamos en el mapa de John No sé si Estaba muy distraído Cuando fui a mirar Pero quiero Quiero meterme A un terminal Llegar a ese punto Obviamente Para tener la tranquilidad De parquear Y toda la cosa Pero sí Está bastante bien Bien este Este carro Tanto el skin Como Como el carro O sea El carro también me gusta mucho La manera en la que lo desarrollaron Está perfectamente Bonito Por ahí pues tenemos Para poner las luces altas Para Para los parabrisas Para poner el El agua Para que se laven Todos esos controles Los tenemos ahí Vean la curva que viene allá adelante Y son muy silenciosos ¿Verdad? Sí, son bastante silenciosos A ver Eso Aquí tomamos esta curva 50 kilómetros por hora Esperemos que no van No venga nadie No venga nadie Que los pasajeros me avisen Allá viene uno Viene otro Entonces vamos a pararnos aquí Cuidado Cuidado amigo Bien amigos Tenemos hasta el movimiento En los tapetes Y amigos No vamos a caber Ya, ya, ya Ya dimos toda la vuelta Muchos cracks Ahí ya dimos toda la vuelta Y en la parte de enfrente Nos está marcando ¿En qué cambio vamos amigos? Eso también es bonito Que nos esté marcando ahí Ya llevamos el freno motor Activado Activado Ahí lo llevamos Aquí sí nos podemos Meter un poquito más A la zona verde No importa Porque pues al fin y al cabo No tenemos con qué Chocarnos Uy, nosotros llevamos Las luces altas encendidas Uy, sí Las llevamos encendidas amigos Y hasta ahora Mejor dicho Ni para qué encender luces Nada más encender estas Las de media Ahí estamos Uy, que no pase nadie Eso Perfecto amigos Hubieran visto el espejo izquierdo Pasé bien derechito Por la línea Para no chocar a nadie Pues hasta el momento No hemos estrellado a nadie Y eso que esta parte Es complicada amigos Para pasar Con un bus articulado De estos Porque este es más largo Que cualquiera de los otros Que hemos traído Mucho más largo Que el G7 Mucho más largo Que el G6 Esto es muchísimo Más largo Que cualquiera de estos amigos Y ya nos vamos a meter Al interior Porque pues Igualmente el espejo Me lo voy a tener ahí Así tengo la cámara exterior Pero pues Me da un poquito De impaciencia No ¿No qué? No estar en el interior ¿Y aquí qué? Amigos ¿Aquí? ¡Ay! ¿No puedo seguir derecho? ¡Ay! No, 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 no No puedo seguir derecho La señal de tránsito La señal de tránsito Me dice que para acá ¡Ay! Pero me dormí, me dormí, me dormí Encendemos intermitente Vean esa dirección ¡Ay, cuepucha! Si pasamos ¡Ay! Una dirección Una berraquera La que tenemos Amigos Ahora sí Estos vehículos En Bogotá Tienen un carril Exclusivo para ellos O sea Por ese carril Nada más se meten Estos articulados Creo que John Le ha hecho eso A Bogotá Pero no estoy muy ¡Uy, cuepucha! ¡Ay, cuepucha! Vean Tumpe todos esos bonitos Ya venía distraído, amigos Es que manejar un vehículo de estos Es como venir en un camión Sino que pues uno se confía mucho más Porque sabe uno Que no va en un camión con un remolque Que va en un bus Pero sí Es en realidad bastante largo Y me gusta mucho el sonido que tiene ¡Frene! ¡Frene! Eso que tenemos el freno motor, amigos Ya, ahí estamos Ahí estamos ¿Cuántos kilómetros dicen que falta para llegar a nuestro destino? 17 Pero esperen, amigos ¿Dónde queda el terminal de Bogotá? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Es que no recuerdo, amigos Exactamente dónde es Es que todas las ciudades acá tienen el nombrecito este del terminal, ¿no? ¡Ay, no! Vea, sí, aquí lo tiene Entonces, a ver Ah, Bogotá Ah, vean, acá está Uy, pero esperen Ahí me tendría que meter Por... Por aquí, vean Por esta autopista Y luego llegar hasta acá Que me costaría dar toda esta vuelta Ok, vámonos No importa, amigos El trayecto está largo Pero no importa Lo importante es llegar al terminal, ¿verdad? Llegar al terminal Y ya ven que llegamos allá Y nos podemos estacionar con mucha más tranquilidad Vamos a acelerarlo Porque el trayecto se nos aumentó un poquitico más Se nos aumentó Ahí vemos el primer motor Se ve O sea, es que se nota Que le está ayudando a detenerse Se le nota, amigos Ve, no había escuchado el pito Bogotá humana Dice allá en la parte de arriba Y nada más es que nos metamos a la autopista Y listo Por allá tenemos que ir a agarrar una rotonda Mejor dicho Tenemos que ir por allá A voltear, amigos Es un motor de cuántos caballos de fuerza 370 caballos de fuerza Creo que fue lo que le equipe Con seis velocidades No tenemos más velocidades, amigos Así que esta es la máxima velocidad Que podemos levantar Y ya voy demasiado rápido Metemos el freno motor Para que nos ayude A disminuir Y no estarle pisando el freno Constantemente Bajamos una velocidad más Y con eso Ayudamos A no quemar tanto El frenito El freno para lo necesario Para esos puntos así No es necesario, amigos Para estos puntos así Para eso le hicieron ese Vean, ahí hay un helicóptero Pero no suena como suenan los Vean, amigos La marcha La marcha La marcha es lo útil Vean, allá tienen otro Transmilenio atrapado En el trancón, amigos Los estudiantes Allá están Haciendo las marchas A ver, ¿qué carril Tenemos que agarrar? Este de aquí Pues ya ven Parece que estuviéramos En Europa Por allá Conduciendo con esos Volvo Con esos DAF Scania Tres carriles Es lo que tenemos Aquí en esa parte Y pues como estamos En Colombia Yo creo que Uy, estoy perdido A ver, ¿y estas señales De tránsito ¿Qué nos dicen? Tunja, Bucaramanga Cerro de Guadalupe Hacia arriba Ok, pero de allá venimos Y ahora vamos a ir Hasta el terminal Ese es el destino Del día de hoy Metemos por acá Uy, la intermitente De tres carriles Se reduce a dos Uy, 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 uy ¡Huecucho! ¡El freno, el freno, el freno, el freno, el freno! Ahí estamos Llevo la intermitente encendida ¡Ay! Esperen, esperen, esperen Yo estos baches Y no me los conocía Esperen que yo estos baches No me los conocía Oiga, oiga, oiga Como traquea la suspensión A ver, yo me meto aquí A la derecha mejor Aquí estamos Mucho mejor Ya lo golpeé Uy, lo volví a golpear ¡No! Me cambió el semáforo Ya que hijo de madre A ver, amigos Vean todavía Todavía tenemos ¡Ay, no, no, no se pase! Ya Nos pasamos un poquitico Todavía tenemos lo de Feliz Navidad Vean El especial de Navidad Que les había dicho Que yo no había Lo había hecho Pues todavía no han pintado Las calles nuevamente Como son Porque Pues eso va hasta Hasta el 6 de Enero Pero ya dentro de poquito Amigos No vemos eso Ya dentro de poquito No vemos esas cosas Y pues vean Tenemos gente Tenemos mucho realismo Aquí en la ciudad de Bogotá Van a train A 20 kilómetros por hora Eso de una vez le reducen No, amiguitos Yo no Yo soy un transmilenio Yo tengo mi carril Para mí solito Para mí solito Ahí estamos Trin Y pasamos este Ahí Fuimos Freno Que allá veo baches Son baches amigos Vean la basura Ey Ya le hace falta eso ¿Verdad? Le hace falta Que pase el carro De la basura Y toda la cosa Pero creo que he visto Ahí me parece que yo he visto A ver Por aquí suavecito Porque nosotros somos Conductores de Transmilenio Pero Muy cuidadosos A ver Eso, eso, eso Ya me cambió el semáforo Eso, eso, eso Ahorita el de adelante Ya también está que cambia Pase, pase rápido Ese pedacito horrible Y listo amigos El de adelante debe estar Que se pone en verde también Pónganse en verde No me haga parar Eso, 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 eso Eso Como que me escucha Uy, uy, uy El espejo, el espejo Ya lo vamos a quitar Vamos a quitar este espejo Para Para seguir usándolo Normalito Y nos vamos amigos Vean Paseando por Bogotá Los recorridos Que hace Diariamente Uy, pero este carro Está bastante bajito Ya escucha como arrastra Los guardapolvos Y aquí Hacia la izquierda Ya me voy a cambiar De carril A ver, cuidado Va a golpear Va a golpear No amigos No golpeó Menos mal Afortunadamente Afortunadamente no golpeó Y lo tenemos En cuarta En cuarta En cuarta nos metemos Ah, pues ya Me iba a poner a observar Hacia los lados Sabiendo que nosotros Tenemos el semáforo en verde Pero siempre es mejor La seguridad Que la policía Y amigos Aquí nos vamos a golpear Así que Vamos a darle suavecito Y aquí ya agarramos Autopista Sacamos esta rotonda De adelante Y empezamos Con pura Autopista ¿Sí? ¿O me equivoco? Vamos a ver No amigos Vean, no me equivoco Agarramos autopista Venimos hasta acá Damos toda esta vuelta Y luego Hasta el terminal Sí, tenemos un recorrido Bastante Bastante largo Amigos Pero lo importante Es estar en Bogotá Aquí estamos Vamos Completamente a fondo Amigos ¿Qué pasa? ¿Cuánto levantará Un carro de estos? Pues vamos A 86 kilómetros Por hora No tiene más Velocidades Amigos No tiene más Solo tenemos 6 Yo dije No, pues de pronto De casualidad Tenemos otra velocidad Para Para sacarle más Para sacarle Sí Más el jugo A esas revoluciones Pero no amigos Ya Solo tenemos hasta sexta Y de ahí No podemos pasar más Vean el avión Vean el avión Amigos Vamos haciendo carrera Con el avión Que obviamente Nos va a ganar Véanlo Veanlo Ahí nos pasó Chao Esa sombra Uy Da susto O sea La persona que no Que no lo haya visto Pues dice como que Uy ¿Aquí qué es esto? ¿Qué es esta sombra? Se nos vinieron Esos edificios encima Ya Ya no lo podemos ver Amigos Ya va muy alto Apenas estaba despegando El avión Cuando nosotros lo vimos 125 kilómetros 124 Y ahí vamos Ahí vamos Quitándole ¿Cuánta velocidad? 106 De eso no pasa amigos Ya no pasa más Igualmente ahí lo llevo Un poquito acelerado Para no llevarlo Tan a fondo Ahí lo llevo Como hasta la mitad Eso que va rugiendo Demasiado duro Pero pues amigos ¿Qué hago? Estoy en autopista ¿Vean el ventilador? Ay no me la puedo creer El ventilador Se mueve amigos El de aquí adentro Véanlo 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 Está amarrado Como con una cabulla O con una cabulla ¿Verdad? Ahí está Véanlo Véanlo O con un alambre Lo que sea Los colombianos somos Bastante Bastante creativos Y eso a veces Nos inventamos Unas cosas Que hay Dios mío Verdaderamente dan risa Entonces no No se me hace nada raro Que ese coso Este pegado ahí Con una cabulla O con una alambre Ha subido de nivel Campeón divino Hace tiempo Estoy ahí en ese nivel De campeón divino Ya deberían de ponerme Otro nombre más Me gusta porque aquí Por manejar Y todo eso Así sea un carrito De estos Que no lleva carga Ni nada de la cosa Ni nada de eso Pues Aún así dan experiencia Entonces eso me gusta Demasiado amigos ¿Cuántos kilómetros? 82 Oiga Estamos retirados Amigos Estamos siempre Retirados Y por esta autopista Que al parecer No tiene fin Y el punto está Uy Por allá lejos Es que el problema Es que no nos podemos Atravesar Porque digamos que esto No tuviera separador Pues simplemente Llegábamos y montábamos El carro Y listo Vean amigos Transmilenio Esos vehículos Si Ellos tienen Han tenido Varios problemas A veces por Por la contaminación Que le hacen Al medio ambiente O sea Porque a veces Unos echan demasiado Humo Otros Bueno Por lo general Siempre el servicio Público en Bogotá Como que tiene Como que tiene Problemas ¿No? Porque por lo menos El SIP Que es Algo muy Que también Es muy popular Uno de los servicios Sí Más reconocidos De allá de Bogotá Y ese también Siempre tiene problemas Con accidentes Con carros antiguos Y al Transmilenio Le pasa A veces lo mismo Lo uno pues El mayor de los problemas Siempre es por la cantidad De gente Que se quiere subir Por las personas Que se colan Y todo eso Pues uno ve eso En noticias ¿Verdad? Y lo otro Es por la contaminación Que muchos de ellos A veces le ocasionan Al medio ambiente Ay, 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 ay ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Por qué me hicieron meter por aquí, amigos? Se supone que esa carretera Estaba abierta Me tocó dar un volantazo así Y golpe menos mal No venía nadie, amigos ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué se supone que es? Vean Ese sería apenas Mi carril Ese sería apenas El carril de Transmilenio No entiendo ¿Por qué no me lo dejaron? Me lo deben de dejar Porque así es en Bogotá, amigos Uy, aquí esta vuelta ¿Qué? Ese trancón ¿Qué inventa? Vean, amigos Me deja con la Con la inquietud Esa Esa carretera Del lado de allá Me deja con una intriga Y toda extraña De por qué carajos No me la dejaron Ya si habrá salida Es que eso me tiene también Pensando, amigos Si habrá salida Ya en esa parte Pues bueno, amigos Esto es Entrar a Bogotá Es un complique total Bueno, esto no está tan complicado Pero pues sí Así más o menos Ya saben, amigos Que John siempre trata De hacer como realidad Todo en el mapa Inclusive con las distancias Porque a veces sí como que Por lo menos a veces Quiero grabar en estas partes De las trochas Y pues digo No, pero eso sería mejor Es que tampoco se hacía Hacerlo en directo ¿Por qué, Fale? Pues porque Lo uno El trayecto es demasiado largo Entonces Como que Uy, juega, madre Y entonces pues yo digo Y si lo grabo Queda el video De unos 40 minutos Por esa trocha Entonces Sí Siempre va muy cerca La realidad del mapa Y por ese mismo motivo Pues ocurren esto Los trancones Que siempre Eso, eso lo vi Eso lo he visto, amigos Que ya los trancones No siempre están En toda parte Sino que Nada más como En los puntos En las botellas De Colombia Ahí es donde están Los trancones Vean, ya ven El Transmilenio Tiene su carril Exclusivo Veanlo Ya ven Todos van por allá Me debería de meter yo Por ahí De verdad De verdad que me debería De meter yo por ahí Venga, amigos Vean Ah, ya sé Ya sé Ya sé qué vamos a hacer No vamos a ir hasta el terminal Vamos a hacerlo más realista Ey, 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 papá Deténgase Allá viene uno Allá viene un articulado Allá viene un articulado Amigos, vamos Uy Espere, espere que se me Mamó el carro aquí No me quiere subir Debe subir Espere y verá Ahí pasó un articulado Vámonos a subir Vamos a subir, amigos Con toda Eso Vean No sabía que teníamos Esto, amigos Ey, ay, María Qué berraquera De mapa, John Vean Allá paró el articulado Así es, amigos Vean Así funciona esto En Bogotá Aquí en Colombia Así están las estaciones Siempre tienen policías Y entonces Los buses llegan Y plin Se parquean Aquí en la estación Se parquean Vamos a ir a la adelante Vamos a ir a la adelante Porque se supone Que aquí ya los recogieron Ahora, ahora, ahora Viene el otro Ahora viene el otro Y listo, amigos Entonces llegan aquí Y estacionan Estacionan, amigos Vean Ahí apareció uno El Transmilenio Y listo, amigos Se estacionan Y abren las puertas Como lo voy a hacer Yo en este momento Pónganle cuidado Pero obviamente No se suben por ahí, amigos Estas tienen Vean, vean Ya ven la puerta de aquí Vamos a ver si esta también se abre Ay, no Esa no se abre Pero sí, amigos Siempre se empiezan A subir los pasajeros Pues bueno, amigos Hemos llegado Hasta la estación Del Transmilenio No llegamos hasta el terminal Yo estaba pensando eso Pero pues como que No me cuadraba la idea Pero bueno Vean, amigos Llegando hasta la estación Del Transmilenio Todo esto Gracias al mapa De Jon Y pues gracias también A Sid Senon Que se encargó De hacer Este maravilloso skin Recuerden que acá abajo En la descripción del video Encuentran el canal de Jon Por si se quieren comunicar Con él Para obtener el mapa Y pues de Sid Senon También lo encuentran Aquí abajo, amigos Él hace unos maravillosos skins Y esto ha sido todo Nos vemos en la próxima Adiós, amigos Adiós 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 Adiós